Pueblo de Dios Que la alegría llene el corazón de los que busca al Señor Busque al Señor y serán fuertes, busque siempre su rostro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes En la alegría de celebrar más un domingo Pidamos al Señor que abra nuestro corazón a su divina misericordia Para que celebremos con dignidad esta Santa Eucaristía Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Vigen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Padre Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Tú solo eres Santo Tú solo altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Dios todopoderoso y eterno Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Para conseguir lo que nos promete Ayúdanos a amar lo que nos manda Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo Los amelacitas atacaron a Israel en Refidín Moisés dijo a Josué Elige algunos de nuestros hombres Y ve mañana a combatir contra Malek Yo estaré de pie sobre la cima del monte Teniendo en mi mano el bastón de Dios Josué hizo con lo que le había dicho Moisés Y fue a combatir contra los amalecitas Entre tanto Moisés, Aarón y Hur Habían subido a la cima del monte Y mientras Moisés tenía los brazos levantados Vencía a Israel Pero cuando le dejaba caer Prevalecía a Malek Como Moisés tenía los brazos muy cansados Ellos tomaron una piedra Y la pusieron donde él estaba Moisés se sentó sobre la piedra Mientras Aarón y Hur Le sostenían los brazos Uno a cada lado Así sus brazos se mantuvieron firmes De esa manera De esa manera Josué derrotó a Malek Y a sus tropas Al filo de la espada Palabra de Dios Te amamos Señor Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Levanto mis ojos a las montañas ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Él no dejará que resbale tu pie Tu guardián no duerme No, no duerme ni dormita el guardián de Israel Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Nuestra ayuda está en el nombre del Señor El Señor es tu guardián En la sombra protectora a tu derecha De día no te dañará el sol Ni la luna de noche Nuestro auxilio está en el nombre del Señor El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Argulle, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recorría a él diciéndole, Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó. Pero después dijo, Yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, Oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que clama a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, con sus familias. Hoy, el Señor nos enseña y nos invita a la oración. Y nos muestra cuál es el sentido de rezar, de orar. Y nos orienta, llamando la atención justamente de lo que habla el juez, que es considerado injusto. De ahí que podamos sacar qué es la verdadera oración. O mejor diciendo, cómo la debemos hacer. En primer lugar, ¿qué nos enseña el Señor de la oración? Debemos, sabemos que muchas veces somos como que impulsionados a rezar porque queremos pedir. O necesitamos algo. Pedimos por salud. Bueno, tenemos varias peticiones en nuestro corazón. Pero el Señor nos llama la atención para que hagamos una oración de la presencia. Como hemos escuchado en la primera lectura del libro de Éxodo. Fíjese, Moses que rezaba, que estaba ahí con sus ayudantes. Una oración de estar. Y ahí recuerdo lo que escribió Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida. Dijo ella o escribió ella que la oración, o sería la perfecta, o la oración genuina, no es aquella que nosotros estamos en presencia del Señor, diciéndole algo, haciendo varias peticiones, sino que estando con él, está con él a su lado. Escuchar. Estar con él en el silencio del sagrario. Allí, ese es el primer paso de nuestra oración. Una oración que nos motiva a la perseverancia. Entonces, yo rezo porque tengo necesidad. Hacer de la oración una necesidad. No cuando debo rezar porque es domingo, porque necesito algo, porque es el día de la Virgen. No. Sé una necesidad. Ese es el segundo paso. Primer paso. La oración como esta presencia, estando o estar con Jesús. Según paso. Esta necesidad. Entonces, debo rezar porque tengo una necesidad de sentir la presencia del Señor, de escucharlo, de discernir temas de la vida. Pero la necesidad de la oración me hace bajar las revoluciones y justamente escuchar su palabra. Y luego, una oración de perseverancia. Si es una necesidad, si yo rezo porque quiero y debo estar con el Señor, es una oración de perseverancia, como hizo la viuda. Continuo. Ah, estoy cansado. Voy a rezar. Ah, no tengo tiempo. Llegué retarde del trabajo. Me pongo a rezar. Encuentro un momentito para hablar con el Señor, para estar con Él. El día de hoy, día 16, celebramos también el Día de Santa Margarita María Lacocque, una de las místicas del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene una linda obra de espiritualidad. Pero el centro de esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón traspasado. O sea, con esta oración de estar, una oración de necesidad, de perseverancia. Así nos enseña Santa Margarita. Así nos ha enseñado todos los santos, los propios discípulos de Jesús. Y hoy nos enseña esta viuda. Esta viuda. ¿Para qué? Para que tengamos presente que la oración es la sangre de nuestras vidas. Por fin, hoy la iglesia de Montevideo se alegra porque se termina un ciclo de formación, de ordenación de diáconos permanentes. Cinco diáconos. Y para nosotros seguramente es una gracia para la iglesia, para las parroquias que los reciben. Pero pensemos, ¿cómo ha surgido la vocación de estos padres de familia? Desde la oración. De una oración perseverante. De una oración que está en la presencia del Señor. De una oración que sube al cielo para que sea enviado a la obra del Señor. Obrero, que esté dispuesto, como dijo San Pablo a Timoteo. Miren qué palabra hermosa para cada uno de nosotros, sobre todo para esas comunidades que reciben estos cinco diáconos. Permanecer fiel en la escucha de la palabra, en la doctrina. Recordar todo lo que se ha aprendido desde la niñez de las Sagradas Escrituras. Y dar testimonio delante de los hombres de su fe, de nuestra fe en Dios Padre. Queridos hermanos, cuanto más rezamos, más damos testimonio de nuestra fe en Jesús. Y ahí respondemos a esta pregunta del evangelista. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pero si seguimos en la perseverancia de la oración, podemos obtener esta respuesta. Amén. Hermanos, en respuesta a la palabra del Señor, profecemos nuestra fe. Cré en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo. Cré en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí advenida a juzgar a vivos y muertos. Cré en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Cantemos y pongamos en el altar del Señor todas nuestras intenciones, juntos con las ofrendas del pan y del vino. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, un beso por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generación. Ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Aceptación de su corazón contrito en nuestro Espíritu mío. Sea agradable, Señor, tu beso en el santo sacrificio. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Daste gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anuncia a tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Asobispo Daniel, con Luis Eduardo, Abispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ademítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la misma perseverancia y confianza de esta viuda que hemos escuchado en el Evangelio, elevemos nuestra plegar al cielo, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedan la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo De hechosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre Y adonde voy, tú estás conmigo Me llamas, me necesitas Oración, comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibite en mi alma Pero como ahora no puedo recibir sacramentado Ven pelo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Amén Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Oremos Concedenos Padre que la participación en la Eucaristía nos ayude Para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Por intercesión de la Santísima Virgen Desciendo sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Señor podemos ir en paz Feliz domingo y una bendecida semana Dimos gracias a Dios Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día la veré con himnos de alegría La gloria de María La gloria de María Dichoso cantaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré Un día al cielo iré y la contemplaré